Bueno y el gremio periodístico celebra este 31 de julio su día, por lo que le presentamos algunas reflexiones sobre los retos del periodismo en la actualidad y cómo desde esta profesión se puede construir una mejor democracia. Cada 31 de julio, el gremio periodístico en El Salvador es reconocido por decreto legislativo de 1969, denominándose el Día del Periodista, debido a que en esta fecha del año 1824 salió a luz pública el primer periódico en El Salvador. Con el nombre de Semanario Político Mercantil, a casi un siglo de esta publicación y con la incorporación de los avances tecnológicos, se presentan nuevos retos para los comunicadores. El principal reto del periodismo en la actualidad es mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos que están ahí, porque la sociedad viene cambiando, la sociedad viene demandando también el tener la posibilidad de accesos a recursos tecnológicos. Y el periodista tiene que acoplarse a esos recursos tecnológicos y las tareas básicas de periodismo ser acopladas a las nuevas plataformas de la información, que son plataformas que están actualizadas con recursos tecnológicos. Ahora nuestro público es multimedia, requiere que si somos una televisión, una radio, un periódico, de manera simultánea estemos compartiendo a través de las redes sociales. Y creo que es un reto que tenemos también nosotros para poder profesionalizarnos y hacer más ético también el trabajo en estas nuevas fuentes alternativas. Uno de los retos es ponernos a tono con todos estos adelantos tecnológicos, herramientas que debemos utilizar de manera responsable, ¿verdad? Así hablamos en el desarrollo profesional y en el desarrollo gremial creo que hay una importante reflexión que hacer sobre lo que significa para nosotros estar siempre unidos y buscando aspectos importantes para el desarrollo, para la formación de nuestro gremio. Pero que realmente nuestra información sea veraz, sea objetiva y realmente con la verdadera responsabilidad que merece nuestra profesión. Cada momento histórico que ha ido pasando el país siempre ha sido un reto. Ahora el reto quizás es mucho más grande porque lamentablemente los salvadoreños tenemos mente, memoria corta, ¿verdad? Y siento que con nosotros como periodistas parte de ese reto es recordarle a los salvadoreños nuestra historia. Porque eso nos va a permitir ir viendo las posibilidades de cómo generar una nueva sociedad. La reflexión sobre el papel de los periodistas en una sociedad también incluye cuestionamientos sobre su aporte en la construcción de un país más democrático. Considero que se deben de buscar las fuentes ideales, trabajar lo más apegados a la realidad posible, a pesar que como medios de comunicación podamos tener una línea editorial, siempre es necesario buscar qué piensa la población, darle también participación a la población. Democracia se construye a través de lo que la población pueda decirnos. Para poder hacer más plural el derecho a la información. Hoy las personas tienen la oportunidad de conocer no solo la postura que le dio el periodista X, sino el periodista que le dio la posición Y. Y ahora nosotros estamos obligados a brindarle toda una gama de respuestas, de enfoques, para que las personas puedan tomar su decisión. Toda vez que se trabaje por mantener la libertad de expresión. La libertad de expresión es fundamental, hermana, gemela de la democracia. Si la libertad de expresión es coartada, la democracia en ese preciso momento también sufre. El compromiso moral y ético de informar a la población sobre los problemas tal y como es. O sea, para muchos la objetividad no existe, pero precisamente nosotros sí tenemos un concepto claro de lo que tenemos que informar. O sea, decir la verdad ante todo, lamentablemente, pues, como te digo, hay veces que hay tergiversación de la información y precisamente, pues, dar a conocer a la población como en realidad se lo merece. El decreto legislativo de 1969 considera que el periodismo salvadoreño ha contribuido con su labor seria y orientadora a la solución adecuada de los problemas. Sin lugar a dudas, el compromiso ético y social de los comunicadores salvadoreños persiste a través de los años.